... Josefina Pupo Soto, nueva procuradora regional del Cesar. Incendio consumió varias casas en la invasión en Manuel de Valledupar. La conflagración dejó una persona con quemaduras en su cuerpo. Familias afectadas tras incendio piden ayuda. En el Paso Cesar, una casa se incineró y dejó dos personas lesionadas, una niña de dos años y su padre. Los pendientes de Wilson Solano en la Procuraduría. Comenzó huelga de hambre en el Hospital Rosario Puparejo de López. Secretario de Salud Departamental denuncia paseo de la muerte en el Rosario Puparejo. Valledupar superó la cifra de los 40 muertos por coronavirus. Sismo de 2.9 sacudió la ciudad de Valledupar la madrugada de este lunes. Vacuna contra el coronavirus en Colombia sería gratuita. Población vulnerable será la primera en tener vacuna contra la COVID-19. De manera virtual, comienza hoy la Semana Mundial de la Lactancia Materna en Valledupar. Inició plan piloto en iglesias y templos de Valledupar. Somos RTA Noticias. Síganos en todas las redes sociales. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias. El gobernador encargado del César, Wilson Solano Gracia, tiene un pendiente en la Procuraduría Regional del César. Estos son los detalles. Buenas noches y bienvenidos. Con el número de erradicación E218-1159-18, Wilson Andrés Solano Gracia, quien asumió la gobernación del César en calidad de encargo temporal, en reemplazo de Luis Alberto Monsalvo, tiene un pendiente en la Procuraduría General de la Nación. Resulta que con erradicado 3388-216, suscrito por Andrés Bernal Morales, contralor delegado agropecuario, fueron trasladados a la Procuraduría General de la Nación los hallazgos con presunta connotación disciplinaria por parte de Solano Gracia, cuando se desempeñaba como secretario de Agricultura en 2013. La Contraloría General de la República realizó una actuación especial de control de regalías, sector agropecuario, para los años 2013, 2014 y 2015, a raíz de un derecho de petición presentado en 2015 a la gobernación del César e Idecesar, por la firma de un contrato de un centro de acopio y la firma de dos convenios en 2013. El caso se encuentra en etapa aprobatoria de la investigación disciplinaria y la última actuación de la Procuraduría Regional del César fue en febrero 15 de 2019. En el Ministerio Público, esta investigación disciplinaria contra el actual gobernador encargado del César se identifica con el número de erradicación E218-1159-18 y número de caso D219-123-6604. Es crítica la situación del Hospital Rosario Pumarejo de López. Vamos con Andrea Rodríguez a esta hora para que nos entregue más detalles de esta noticia. Andrea, buenas noches. Bienvenida. Ubaldo, buenas noches. Un gusto saludarlo comenzando esta semana. Yo sigo trabajando desde casa tomando todas las precauciones para este aislamiento preventivo. Le cuento que los trabajadores del Hospital Rosario Pumarejo de López iniciaron hoy una huelga de hambre para exigir el pago de sus salarios. Un grupo de trabajadores del Hospital Rosario Pumarejo de López de Valladupar inició este 3 de agosto una huelga de hambre para exigir el pago de 11 meses de salarios. Estamos hoy comunicándoles que los trabajadores de Rosario Pumarejo de López, médicos, enfermeras, especialistas y todos los trabajadores nos encontramos aquí en este hospital iniciando una huelga de hambre. A la protesta se unieron enfermeras, camilleros, médicos y especialistas quienes aseguran que mantendrán la reclamación. Hasta tanto el gobierno departamental y el Ministerio de Salud les preste atención. Ya que no hemos tenido respuesta del gobierno, estamos reclamando 11 meses de salario. Ya llevamos un mes y la respuesta que tenemos es que nos despiden compañeros, 15 compañeros más, más. Desde la gerencia del Hospital Rosario Pumarejo de López ha informado que existe interés en pagar la deuda y que se están haciendo las gestiones para solucionar dicha situación. Los trabajadores aseguran que ellos se mantendrán en la huelga de hambre. Entonces queremos decirle compañeros que aquí estamos los trabajadores de Rosario Pumarejo de López, diciéndole al gobierno nacional que por favor tome la responsabilidad con sus trabajadores. Esta situación afecta a la prestación de varios servicios asistenciales del centro hospitalario más importante del Cesar. Tiempo para saludar a Eduardo Retamoso Polo, a quien le doy las muy buenas noches y bienvenido con todas sus informaciones. Eduardo, ¿cuál es la información sobre un hecho ocurrido en Alto de Pimienta? ¿Qué tal, Obaldo? Buenas noches. Un saludo muy especial para usted y para todos nuestros televidentes. Es un placer estar aquí en este inicio de semana a través de RTA Noticias. En Alto de Pimienta, en medio de una riña, una persona falleció luego de ser apuñalada. Jason Camilo Fuentes Quintero, de 28 años de edad, murió tras ser apuñalado en una riña que se presentó la mañana de este domingo 2 de agosto en la invasión Alto de Pimienta de Valledupar. Los hechos se presentaron en la casa 3 de la calle 1 de este sector. Según indicaron testigos, dos hombres protagonizaron una discusión por la disputa de un lote y posteriormente se agredieron con elemento cortopunzante, llevando a la peor parte Jason Fuentes, quien fue trasladado hacia el hospital Rosario Pumarejo de López, en donde falleció. Esta persona tenía antecedentes judiciales por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, reportaron las autoridades. El CTI de la Fiscalía realizó el levantamiento e inspección técnica al cadáver. Una mujer nacida en Montpós, pero que tiene mucha conexión con el Departamento del Cesar, es la nueva procuradora regional, en reemplazo de Margarita Cuenca Urbina. Una mujer nacida a orillas del río Magdalena, con conexiones sanguíneas en el Cesar, y con un esposo vallenato, es la nueva procuradora regional del Cesar. Se trata de Josefina Pupo Soto, nacida en Montpós Bolívar, quien reemplaza en el cargo a Margarita Cuenca Urbina, quien fue trasladada a San Andrés. Pupo Soto es abogada de la Corporación Universitaria de la Costa CUC, con especialización en Derecho Administrativo. Desde el 26 de noviembre de 1990, trabaja en la Procuraduría General de la Nación, como profesional universitario. En marzo de 2019, los integrantes de la promoción CUC 1987, realizaron un encuentro con la participación de la mayoría de los egresados de esa promoción. Allí se les vio muy felices a todos. Josefina Pupo Soto es familiar del exalcalde Ciro Pupo Castro, y está casada con el vallenato José Luis Daza Calderón, con quien tiene dos hijos, José Eduardo y Ana María Daza Pupo. Y ante lo que sucedió en la invasión Emanuel, ubicada en el sur de Valledupar, las personas que sufrieron y que perdieron todo en este incendio, piden ayuda al gobierno municipal. Dos familias sufrieron una tragedia el pasado sábado 1 de agosto, luego de que un voraz incendio acabara con sus viviendas, localizadas en la invasión Emanuel, sur de Valledupar. Las viviendas, construidas de plástico, madera y tejas de zinc, fueron arrasadas por las llamas con muebles y todo aquello que estaba dentro, además de dañar severamente paredes y techos. Ante esto, los afectados piden la colaboración de la ciudadanía, ya sea mediante donativos en materiales de construcción, muebles como camas, mesa, sillas y hasta ropa. Quedamos sin nada, todo está desarmado, no tenemos donde dormir. Por favor, con algo que nos puedan colaborar, madera, zinc, ropa, comida. También por los hijos, mi esposo está en UCI, tiene quemaduras de segundo grado, y entonces nosotros vamos a estar muy agradecidos con las donaciones que se puedan hacer para poder reconstruir nuestra vivienda. Cualquier cosa de corazón que nos pueda brindar, serían recibidos de muy buena forma, agradeciéndoles por todo lo que pueden hacer por nosotros. Los interesados en hacer una donación pueden comunicarse con los teléfonos que aparecen en pantalla o a través de la cuenta Bancolombia 524-000-67007. El presidente Iván Duque dio a conocer cuál sería el proceso de inmunización donde la prioridad sería la población de mayor riesgo de contagio. En su espacio diario donde realiza el balance sobre el coronavirus, Duque informó que en el momento que se produzca una vacuna, Colombia está en la lista de países que más rápido podrían adquirirla, dada su condición de ser uno de los que más compra vacunas en América Latina. El mandatario explicó que se han hecho esfuerzos multilaterales y bilaterales para que el país sea una especie de centro de experimentación, por lo que se viene avanzando en la estrategia de cómo sería el proceso de inmunización y de universalización de la enfermedad. Los adultos mayores que presenten cuadros como sedentarismo, enfermedades respiratorias, tensión alta u obesidad serían los primeros en recibir el antídoto. Igualmente, también serían vacunados los médicos y personal de atención en salud que están en altísimo riesgo. A su turno, el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, manifestó que en el momento que llegue la vacuna, esta estaría a formar parte del esquema de vacunación del país, por lo que sugirió que no tendría costo para la población. Hacemos nuestra primera pausa de hoy. Al regreso, Eduardo Retamoso Polo nos tendrá el resumen judicial del fin de semana, aquí en RTA Noticias. Llega la super quincena de Super Heroes. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 super quincenas de 500 mil pesos que Super Heroes tiene para ti. Siempre fui una persona que confié bastante en Super Heroes. Depositaba mi confianza en Super Heroes. Hoy en día le agradezco porque yo soy una afortunada, me gané 500 mil pesos. Le doy las gracias a Super Heroes, estoy lleno de felicidad. No lo quería creer sinceramente, tener 500 mil pesos que me hacían falta. ¿Para qué giros cuando hay Super Heroes? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado 20. Si necesitas buscar, comprar, o llevar, o llevar, o traer lo que quieras, con el respaldo y confianza de Franja Fucsia. Doña Llega los Fucsia. WhatsApp 315-215-6851. Doña Llega los Fucsia. Doñita, esos frenos me quedaron fríos. ¿Eso será su abuela? No se ven muy exitos. ¿Eso no frena? ¡Eso no! ¿Por qué no fuiste un experto? Frenos y servicios del Valle. Somos los expertos en frenos. Suspensión, rodamiento y amortiguación. Visítanos para atenderte con todos los protocolos de bioseguridad. Carrera 16, número 2335, Avenida Pastrana, Barrio 12 de Octubre. Teléfono 571-0405. Deja tu carro como nuevo. En frenos y servicios del Valle. Los expertos. El Gobierno Nacional, frente a la profunda crisis que viven los sectores económicos, tomó la decisión de ampliar el plazo para la renovación de los registros públicos hasta el 3 de julio del presente año. Fecha ya vencida. La Cámara de Comercio de Bayupar para el Valle del Río Cesar convoca a todos microempresarios y empresarios a cumplir con esta obligación legal para evitar las sanciones que impone la Superintendencia de Industria y Comercio que puede llegar hasta los 17 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de imponerse la sanción. Corra y renueve su registro mercantil. Resplandece, la nueva colección de María Carolina Orozco. Para mujeres resplandecientes. En Endupar vamos por más. Cada día nos esmeramos por brindar continuidad y calidad en la prestación del servicio de agua. Pero necesitamos tu aporte para seguir en esta labor. Solo tienes que pagar oportunamente tu factura. Esto se verá reflejado en horas de optimización para que nunca falte el líquido vital en tu hogar. ¡Endupar es de todos! Todo para siempre prospera. Todo para siempre prospera. Todo para siempre prospera. Queremos ser claros y enfáticos con toda la ciudadanía. E informarles que, a partir de la fecha, todo vehículo inmovilizado para poderlo retirar de patios deberá cumplir con el requisito de estar a paz y salvo con todas las multas e infracciones de tránsito. Para lo cual, deberá acceder al descuento determinado por la ley 2027 a través del pago total o el acuerdo de pago. Varias personas tuvieron pérdida total de sus casas ubicadas en la invasión en Manuel de esta capital. Además, en un accidente de tránsito, uno se presentó una muerte fatal en el carretel del departamento del César. Esto y más en nuestro acostumbrado resumen judicial. Incineradas en su totalidad, quedaron cuatro viviendas ubicadas en la invasión en Manuel, sur de Valledupar. Pudo ser una tragedia. No obstante, las personas alcanzaron a salir de sus viviendas. Un ciudadano resultó con lesiones leves. Las causas de la conflagración son materia de investigación. Sin embargo, se conoció que pudo ser una falla eléctrica lo que originó el incendio. Como Nilsson Pérez Negrete, fue identificada la persona que falleció a causa de un accidente de tránsito que se registró en la vía que del municipio de El Paso César conduce a cuatro vientos, cerca a la línea férrea en el departamento. En el hecho se vieron involucrados dos vehículos, una motocicleta donde se movilizaba la víctima fatal del accidente y una camioneta. Nilsson Pérez era hijo de Pastora Negrete, mujer que murió el pasado 2 de julio, también en un fatal accidente de tránsito. Un muerto y un herido en la victoria de San Isidro. Andrés de la Oz Marín murió en enfrentamiento con la policía en el corregimiento de San Isidro en la jauga de Ibirico César. La persona muerta presentó dos heridas de impactos de bala, una en la cabeza y otra en el abdomen, mientras que el otro individuo fue remitido hasta el hospital Jorge Isad Rincón Torres de la Jauga, donde los galenos lo remitieron inmediatamente a una clínica de Valledupar. En el lugar de los hechos fueron halladas tres armas de fuego, dos traumáticas y un arma de fabricación artesanal. Hay noticias de un presunto violador aquí en el departamento del César Eduardo Rotamoso nos presenta los detalles de esta noticia. En el barrio El Bolsillo del municipio de El Paso César fue capturado en flagrancia a un hombre de 37 años de edad que presuntamente se encontraba abusando sexualmente de su hijastra de 12 años. Los gritos de una prima de la menor que se percató de lo que el hombre le estaba haciendo alertaron a los vecinos quienes de inmediato llamaron a la policía para ser capturado cuando trataba de salir de su casa donde residía con la madre de la afectada. Carlos Morales, secretario de gobierno de El Paso, dijo que la misma víctima le relató a los uniformados que atendieron el caso sobre los actos aberrantes que cometió su padrastro con ella aprovechándose que su señora madre se encontraba lavando una ropa en el patio. El sujeto natural del municipio de Suan Atlántico de Ocupación Oficio Marios fue llevado ante un juez de control de garantías quien impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario. El ente acusador tiene conocimiento de que esta situación se habría repetido en la casa donde residía el asegurado. Las cifras de muertos por coronavirus ya comienzan a preocupar en Valledupar. Al corte del 2 de agosto, la ciudad ya supera los 40 fallecidos por COVID-19 según la Secretaría Municipal de Salud. 28 hombres y 13 mujeres han fallecido en Valledupar por el coronavirus, según el reporte de la Secretaría Local de Salud al 2 de agosto de 2020. De los 41 fallecidos por la pandemia en el municipio, dos residían en Mariangola y uno en Caracolí, ambos corregimientos en el sur de Valledupar. La capital del Cesar reporta al 3 de agosto 2.108 casos positivos, 41 fallecidos y 841 recuperados. La comuna que más casos registra es la 5 con 488 casos positivos, seguido de la comuna 4 con 379 casos. Mañana varios concejales de Codazzi tienen una cita en la Procuraduría Regional del Cesar para atender un llamado de la Procuraduría Provincial por un proceso de escogencia del personero municipal de Agustín Codazzi. El Procurador Provincial de Valledupar Juan Jaime Celedón Sánchez citó audiencia a varios concejales de Agustín Codazzi por el proceso disciplinario que se sigue en su contra por el fallido concurso de méritos para escoger personero municipal. La audiencia se realizará este martes 4 de agosto a las 9 de la mañana de manera virtual. La queja fue presentada ante el Ministerio Público por José Orlando Martínez Aliza y Hayalit Rafael Castro Daza debido a que el Consejo Municipal convocó a concurso de méritos para proveer el cargo de personero municipal. Realizó las entrevistas y pruebas de conocimiento y posteriormente el Cabildo Municipal suspendió el concurso de méritos con lo que sus integrantes habrían incurrido en violación al debido proceso, principio de legalidad y extra limitación de funciones. Los concejales invocaron para suspender el concurso de personero la existencia de la duda y falta de claridad al tener dudas para efectuar dicho concurso convocado en 2019. Los concejales encartados en este caso son Lucía Leonor Paredes Castro presidente Enod Javier Clavijo Vargas primer vicepresidente y Arles Navarro García segundo vicepresidente quienes mediante resolución 002 del 28 de enero de 2020 revocaron los actos administrativos por los cuales se convocó al concurso de méritos en 2019. Al tiempo que la Procuraduría Provincial de Valladupar cita audiencia a los miembros de la mesa directiva del Consejo de Agustín Codazzi se conoce que este lunes 3 de agosto se inició el nuevo proceso para proveer el cargo de personero municipal. Una niña de tan solo dos años de edad y su padre resultaron con quemaduras en medio de un incendio que se generó en su vivienda ubicada en el casco urbano del municipio de El Paso Cesar. Un incendio estructural registrado en la vivienda de El Paso Cesar dejó dos personas con quemaduras en sus cuerpos. Se trata de una mujer y su hija menor de edad quienes resultaron afectadas al registrar su incendio en su vivienda del barrio El Tiburón en la cabecera municipal del Paso zona minera de El Cesar. En la vivienda afectada residen dos adultos y dos menores de edad. Al parecer el incendio se originó en un cortocircuito eléctrico ocasionado por un ventilador. El cuerpo de bomberos atendió el caso y evitó que las llamas se extendieran a otras viviendas. Las dos personas afectadas registran quemaduras en los pies fueron trasladadas de inmediato al hospital de la localidad. La jugadora vallenata Mairet Alejandra Pérez quien militaba últimamente en el Deportivo Independiente Medellín Club Femenino de Fútbol ha pasado a Ecuador al Ñaña Club Ñaña de este país el actual bicampeón del fútbol femenino ecuatoriano. Mañana tendremos amplia información de esta noticia a través de un contacto que establecimos con la volante que también hace parte de la selección Colombia de fútbol. Vamos a una pausa de comerciales y ya retornamos con más información. Clínica Erasmo Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddie, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis. Todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valledupar y supermercados Mi Futuro. Les decimos gracias. Muchas gracias. Sintonizanos en la web www.lavosdelajagua.com www.lavosdelajagua.com Radio Llega la superquincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas tienes la oportunidad de ganar una de las 200 superquincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. Siempre fui una persona que confié bastante en Supergiros depositaba mi confianza en Supergiros hoy en día le agradezco porque yo soy una afortunada me gané 500 mil pesos Le doy las gracias a Supergiros estoy lleno de felicidad no lo quería creer sinceramente tener 500 mil pesos que me hacía falta ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones colaborador autorizado Vigilado 20 Olímpica Estéreo La emisora más escuchada de Colombia Somos una familia y queremos decirte quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos En Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños estudiar viajar tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables Muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad Las Cayenas un edificio progresivamente inteligente con cuatro torres amplios espacios y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir en Las Cayenas El nuevo proyecto urbanístico de Carbajal y Soto 33 espectaculares apartamentos para vivir bien Otro proyecto exitoso de Constructora Carbajal y Soto Un sismo fue sentido aquí en Valledupar Los reportes los tiene Charico Valle ¿Ustedes lo sintieron? La madrugada de este lunes 3 de agosto un temblor de 2.9 grados de magnitud se sintió en Valledupar Según el Servicio Geológico Colombiano el sismo se registró a las 2.50 de la mañana a una profundidad menor de 30 kilómetros como epicentro Valledupar Aunque es considerado un sismo leve usuarios en redes sociales reportaron que sintieron el movimiento telúrico Este es el tercer temblor que se registra en la ciudad en menos de un mes luego de que el pasado 21 de julio un sismo de 5.4 sacudiera a los departamentos del Cesar y La Guajira El alcalde de Becerril Raúl Machado instaló el segundo periodo del Consejo Municipal e invitó a los cabildantes a aprobar los proyectos que necesita la comunidad El alcalde Raúl Machado instaló el tercer periodo de sesiones ordinarias del año 2020 en el Consejo Municipal de Becerril Cesar Pensando en nuestra gente en aquella gente que necesita un techo digno que está consagrado en la constitución colombiana y que es un derecho fundamental como el trabajo como la salud también tiene un techo digno El mandatario municipal radicó el proyecto para la entrega de subsidios y la adjudicación de bienes fiscales titulables Desde ahí presentamos este proyecto basado en un proyecto que está muy avanzado en la primera etapa lleva más del 80% la segunda y tercera lleva más del 30% y que se necesita en este momento para entregar en la vivienda a esos beneficiarios con su título El alcalde Machado Luna en su intervención dio un balance de lo que ha sido su gestión en estos primeros siete meses del año Hemos logrado dos vías importantísimas como la de manantial en el corregimiento de Estados Unidos Canadá Manantial como lo es la sufral Remolino El concejal Javier Machado fue designado como ponente del proyecto y se comprometió a darle prioridad ya que este viene con una nota de urgencia Y tenemos que acudir ante el consejo municipal para que autoricen la titulación a bienes fiscales que son del municipio a esas personas beneficiarias Machado Luna pidió a los concejales trabajar mancomunadamente para sacar adelante los proyectos que benefician a los habitantes de su municipio Humberto Osorio Botello ha dado positivo para coronavirus RTA Noticias ha establecido contacto vía telefónica con el delantero de 32 años y pues nos ha manifestado que está bien de salud y que todos los vallenatos y cesarenses deben de cuidarse ante esta situación porque realmente el COVID-19 es una realidad el delantero valduparense que milita en Jorge Wisterman de Bolivia fue diagnosticado con coronavirus hace 18 días empecé a sentir síntomas del COVID-19 en principio se pensó que era un resfriado porque me hice la prueba de sangre salió negativa el goleador debía regresar a Bolivia el 4 de agosto por lo que le fue realizada la prueba como protocolo para poder salir del país a los 10 días continuaba con los síntomas y pues me fui de urgencia a hacer el PCR para pues para el tema del COVID salió positivo el futbolista de 32 años se encuentra bien de salud en la ciudad de Cali junto a su esposa y sus hijos a la espera de otra prueba y así poder regresar a Cochabamba y unirse a los trabajos con su equipo pero bueno gracias a Dios en estos momentos ya después de tanto tiempo ya 18 días estoy bien gracias a Dios con mi familia también estamos bien decirle a todos que a todas las personas que se cuiden de que de que esto es es cierto de que la enfermedad es bastante complicada Osorio Botellón firmó contrato por tres años con el conjunto boliviano a inicios de este año terminamos esta emisión de RTA Noticias quiero pedirle a Eduardo que esté muy pendiente de las informaciones judiciales de esta semana Eduardo buenas noches muchas gracias por estar esta noche aquí en RTA Noticias efectivamente Ubaldo así es estaremos al tanto de la información de orden público en el departamento del Cesar y en Valledupar para de esta manera actualizar de manera oportuna a todos nuestros televidentes a través de RTA Noticias y también a través de todas nuestras plataformas digitales muy buenas noches también me despido de Andrea Rodríguez quien está trabajando desde su residencia Andrea buenas noches y muchas gracias gracias por el apoyo Ubaldo déjeme saludar a todas las personas que se conectan desde otras ciudades y el exterior a través de nuestro canal en YouTube para usted y todos nuestros televidentes muy buenas noches terminamos esta emisión de RTA Noticias vamos a regresar mañana a las 6 y 30 en nuestros canales tradicionales y también en nuestras plataformas digitales que tengan muy buenas noches RTA Noticias RTA Noticias RTA Noticias RTA Noticias RTA Noticias